El enojo de Marcelo Tinelli El enojo de Marcelo Tinelli La presentación del imitador argentino, de Luis Miguel, en el nuevo ritmo de baile, no dio buenos resultados. . Luego de la fallida contratación de Diego Boneta, el imitador de Luis Miguel en la serie de Netflix, Marcelo Tinelli tuvo a Guillermo Elías, que actualmente se luce en los sketches de Bendita. . Sin embargo, su actuación no fue la esperada. . Marcelo presentó alías y minutos después ingresó al imitador, oriundo de Bursaco, junto a un grupo de mariachis, al ritmo de Si nos dejan. . Luego de la interpretación del doble del cantante mexicano, Tinelli quiso remontar la noche, con unas preguntas a su invitado y al notarse tonada porteña, le preguntó si tenía parientes en Argentina y él respondió, Tengo a mi mamá en Bursaco. . 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 De esta manera, la noche negra del bailando asomó un nuevo dolor de cabeza para Tinelli, que luego de la reunión de emergencia, se fue más tarde del estudio de la corte. . . . . . . . . .